En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre Nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros, ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo, y por tu entrega y oración, Amén. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 28 al 38. En aquellos días, Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso, Miren por ustedes mismos y por todo el rebaño, del que los constituyó pastores el Espíritu Santo, para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño, y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso, estén alerta. Acuérdense que durante tres años, ni de día ni de noche, he dejado de aconsejar, con lágrimas en los ojos, a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. Yo no he codiciado ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Bien saben que cuanto he necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así, para ayudar como se debe a los necesitados, recordando la palabra del Señor Jesús. Hay más felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, se arrodilló para orar con ellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo afligidos, sobre todo porque les había dicho que no lo volverían a ver. Y todos lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 67 Reyes de la tierra, canten al Señor. Aleluya. Señor, despliega tu poder. Reafirma lo que has hecho por nosotros desde Jerusalén, desde tu templo, a donde vienen los reyes con sus dones. Reyes de la tierra, canten al Señor. Aleluya. Cántenle al Señor, reyes de la tierra, denle gloria al Señor, que recorre los cielos seculares, y que, dice con voz como de trueno, glorifiquen a Dios. Reyes de la tierra, canten al Señor. Aleluya. Sobre Israel su majestad se extiende, y su poder sobre las nubes. Bendito sea nuestro Dios. Reyes de la tierra, canten al Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 11 al 19. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero, ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odie, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Cuando ya hemos hecho lo que tenemos que hacer, el abandono en Dios, Dios nos da la plena seguridad de que todos por los cuales nos hemos desgastado, nos hemos entregado, el Señor seguirá obrando en ellos, suscitando nuevos instrumentos de misericordia, para que sigan llevando las nuevas generaciones del rebaño de Dios por los caminos de la verdad, por los caminos de Cristo. San Pablo se está despidiendo de una comunidad a la cual asistió, a la cual formó y de la cual aprendió muchas cosas y despertó un gran aprecio y cariño. Pero San Pablo ya se está despidiendo para embarcarse en uno de estos viajes donde, se sabe, le esperará la muerte. San Pablo lo avisa a cada uno de los integrantes de este pueblo y por eso el pueblo manifiesta sus lágrimas, su dolor de la partida. Pero Pablo deja claro algo, les anuncia que no se les haga raro, que van a llegar cosas, doctrinas extrañas, personas predicando otras cosas que no son. Pero ustedes perseveren en lo que ya se les ha dicho. Es una realidad, es un anuncio que el mismo Jesucristo nos deja en su palabra. Cuando Él se va, nos alerta del lobo, nos alerta de las acechanzas del mal, nos alerta de problemas que puedan haber a lo largo del tiempo en nuestra iglesia, en el mundo. Cuando nos alerta de una realidad oscura que está siendo afectada por el mismo mal, que es el mundo, el demonio y la carne. Y que esas afectaciones vienen a hacer daño propiamente a lo que ya Dios ha instituido y que es su iglesia y cada uno de los integrantes. Pero la plena seguridad y la confianza en Dios llevó a Pablo a decir, yo seguiré orando por ustedes, yo ya le he pedido a Dios por ustedes, el que lleva la barca, el que lleva la obra es el Señor, no somos nosotros humanamente, sino Dios. Entonces Pablo ya terminando su misión se despide de estos hermanos y los deja en la misericordia de Dios. Igualmente Jesús, en este texto del Evangelio que acabamos de escuchar, en ese diálogo con el Padre Celestial, Jesús nos deja dicho que no quedaremos solos. El Espíritu Santo vendrá a ayudarnos, a abogar por nosotros, a suscitar nuevos carismas, dones, talentos, a reavivar el don de la fe, el fervor por Dios y lo de Dios. Dios quiere lo mejor de nosotros porque no quiere que ninguno se pierda y por eso seguirá suscitando en la iglesia, en nuestros ambientes, esas luces para llevar la luz de Cristo que disipa todas las tinieblas, que nos pueden entorpecer o desviar del camino. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a permanecer en vela, orantes y vigilantes, para no caer en las garras del mundo, para no desvirtuar lo que ya Dios nos ha regalado, su gracia, su bendición, sus dones, sus carismas. Que sea el Espíritu Santo reavivando el don de la fe, para que estemos unidos al Señor, a pesar de que nuestro ambiente, nuestro alrededor sea un poco caótico, sea oscuro, sea inmoral, en fin. Que el Espíritu Santo nos dé esa esperanza de que no estamos solos, sino que Dios viene en nuestra ayuda. Que el Espíritu Santo también nos dé la paz en los momentos de ansiedad, de incertidumbre, de preocupación, para poder así ver la obra de Dios, perseverar en esa promesa de que Él viene en nuestra ayuda, que no estamos solos y que nos está apartando o nos ha apartado un lugar en el reino de los cielos a la diestra del Padre. Oremos. Dios mío, ayúdame a preparar mi corazón para que Tú llegues a Él, entres en Él y lo transformes. Amén. Convierte este encuentro con la Palabra de Dios en un momento de oración, reflexión y vida. Suscríbete y activa las notificaciones para recibir diariamente este contenido. Que Dios te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.